...mozambiqueño y además con Portugal, recuerden, en Sudáfrica. Imagen en directo de este escenario esperando la comparecencia de los protagonistas con favoritismo para la selección de los Three Lions, que aparentemente nos sorprende. Gareth Southgate con un cambio de sistema en principio, volviendo a una línea de cuatro defensores. Veremos si hace o no Declan Rice como jugador bisagra en la zona ancha para incluir esquemas. Su dibujo, puede jugar con tres centrales, puede mostrarnos un 4-2-3-1. Vamos a ir saliendo poco a poco de dudas. A mi lado en los comentarios ya me acompaña Fermín Suárez. Fermín, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Debuto dirigido por aquel entonces por Carlos Queiroz en su segunda etapa. ...de segundo palo, rechazado, quiere percutir, protege, porque... ...sal golpeo, mao con Rosca, la pelota buena hacia el segundo palo. ...estaba Harry Kane dentro de área. ...mira para el centro, el balón buena con Rosca hacia el segundo palo, mete la cabeza. Primero, el propio Majid Hosseini, después diría que... ...Penegro Harry Kane busca el centro, el palo del guardameta. ...buipillo, detecta el espacio de primeras, el centro, ya reinicia rápido hacerlo. ...que ya lleva en el centro. Ahí mete el guante, creo, como ven, un duro laque para el saque de bando. ...la tarde, noche, esperan ya, Estados Unidos. ...llamando al entrenador de fuego, una imagen que no nos ha gustado, a ver, al... ...para golpear, rico la derecha, colga esa pelota con bote incluido. ...el show, este ring show, busca el centro, balón rebotó. ...el campo propio y tratar de blindarse, pero también... ...descarga, saca, busca ese recorte con dispara, otra vez saca, pura el centro, tocado el pistón. ...sobre Sterling, la descarga de primera es muy buena sobre el saque. ...del balón del Chelsea, Ethier atrás de cabeza, Hanna. Ethier, que tú le desfazen, el reche, malón con Rosca, afronta de la pequeña, el remate. Ahí vemos reacción al remate de Harry McQuire. ...muy complicado de sujetar, ahí hay mucha... ...hanna desde la izquierda y luego como aparece... ...de Jude Bellingham, para Inglaterra, para establecer. ...preciosa, nace de un tercer hombre, de una descarga desde la izquierda y luego como aparece... ...Jude Bellingham desde atrás, perfecto a Hosseini, rey de Inglaterra, para Jude Bellingham. ...bombeado, intenta bajar a McQuire, el golpeo... ...el lazo de Bukayo Saka. Marca el segundo de Inglaterra, marca el londinense, el del Arsenal. Bukayo Saka, otro jugador a subrayar que tiene... ...estrella y con la zurda... ...a bote pronto, tras la descarga, decorándose poco a poco, Amaga busca el centro. ¡Bol! ¡Bol! De Rahim Sterling, para una Inglaterra que está desatadísima en la recta final del primer tramo... ...con David Beckham, como testigo presente en la zona noble de este Califa International Stadium. Ataque rápido, apertura de Bellingham. ...maniobrando, busca hueco con la zurda, golpea... ¡Gol! ¡Gol! De Bukayo Saka para Inglaterra, doblete para el jugador del Arsenal. Mientras caía un compañero de equipo, dio continuidad a esa acción en estático, Amaga, acelera... ...abre la... ...no se arroja ni mucho menos... ¡Gol! ¡Gol! Y Taremi, para la alegría de los aficionados del conjunto iraní, el pase filtrado es extraordinario, diría de Aligo Lazadez. Un gol Lazadez que acabó encontrando al jugador del Porto, que con la derecha acabó... ...para ceder ese balón hacia el recorte y golpea... ¡Y el gol! ¡Gol! ...de Marcus Rashford en su primera intervención en el partido, recién ingresado, tras ese cuádruple cambio de Gareth Southgate, el control del izquierdo...